¡Suscríbete al canal! 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 Ah, bueno, qué tipo, ¿no? Chula, eh bonita, chula, chula, eh. Chula, cobra, muy bien, chula, eh. Esa es mi perra, muy bien, es mi perra, muy bien mi chula. Esa, esa, esa. Muy bien mi perra, ese, muy bien mi rojo, ese, muy bien. Esa, ya, 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 muy bien, eso. Y, 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 y. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!